Cuando el sentimiento agoniza, el amor da palizas, no hay roce sin que todo se rice En la ciudad de la tiza definitivamente quizás quedan trizas de letras sucias Madrid, cabezas abiertas como piernas de muchas Vas, vas, por lo que luchas con la ruina fuera de tu capucha Hay más o menos, bueno más, menos que más, pero ahí vamos La vida son rachas y el dinero pesa ya su gramos Tras tapas rotas guapas historias pasadas Tus ojos obtusos trajeron versos que marcaron etapa Las tapas de sus bocas se destapan al pasar sus envidias se llenaron de rabia Y estas heridas llenas de pus El mundo gira aunque tus ojos carezcan de luz Mirando arriba, esperando la vez Así es la vida, cara cruzo, te la juegas o la jodes Haya tu, yo, con el dedo en el gatillo de este cora que dispara Ya nada es tan sencillo así que para Puesto que sus caras pesan más que sus bolsillos Yo prefiero estar sin nada, va Quítamelo, malo, melodías al margen Me la pela tu escuela y como vistas tu imagen En sis que crujen como viejas puertas que se abren Fincen, quieres que te cuente la historia de una huida o mejor busca victoria y preparamos la caída Yo solo buscando un suspiro, un disparo frío, ahora solo dame música y me pido Ya paro, grosero, no pidas que es caro, sincero Igual que el desastre y la gloria que traen los te quiero Bailando ciego en el cielo Como Michael hizo en vida en el suelo El mío con hielo es cargado De sonrisas que dejen al mundo de lado Saciado echando de menos de más Pero al final sonó crash y no es demasiado No hay joyas más valiosas que las personas que están a tu lado No hay joyas con más peso que todo aquello que te ha llenado No hay tesoro más preciado, ni fortuna más ansiada que la de verte rodeado De lo que yo llamo ruíes, de lo que yo llamo hermanos Vamos a alzar las manos, sujetar el cielo Que nos de pascua asarramos cuando se derruba y nos quedamos solos Hey tiembla, hey que seguimos en la niebla Menos bla bla y más palabras que me digan porque aún hablas Pasemos a la acción, ya no somos unas larvas Vida de curvas, vino de cuervos Si faltan huevos, mejor que subas Nos van a dar las uvas y seguiremos dando nubes Yo buscando una conforma de V que me salve Mientras afganos buscan bombas en su suelo desde el alba Y vuelve el cielo a sudar de ellos y por eso llueve ¿Dónde está la llave que todo lo cierre? Para volver mañana a abrir y descubrir aquello que el tiempo se lleve Mira, yo por ahora sigo leve Aunque la selva en la que habito ya está grave Y desde ahí levito por un sitio con mi séquito que no naufrague Y así sigue mi saga, quien arriesga lo paga Y aquel que no lo haga, mira, se queda sin nada Así que amaga, que hay demasiada gente poco honrada Y dada, la ruda edad que tienes Como quieres que al vagar por esas calles Tu madre, hey, no am de preocupada